Con un batio en el alma yo me encontraba Pues nadie en el mundo lo podía llenar Cristo bendito, el borde lo divino Bando del cielo lo vino a llenar Ahora mi Cristo el batio ha llenado Y un gozo inefable le dio a mi ser Porque Cristo vive, Él es el Dios vivo Y al alma dice, le dio salvación Ahora con Cristo me siento contento Porque me ha llenado de dicha y amor Porque soy más sedienta y perdí en el vicio Con su amor tan grande la vida a salvar Ahora mi Cristo el batio ha llenado Y un gozo inefable le dio a mi ser Porque Cristo vive, Él es el Dios vivo Y a mi alma triste le dio salvación Y a mi alma triste le dio a mi ser Dios viene pronto en las nubes A su encuentro iré a salir Y en la vida le daremos a nuestro Rey Celestial Oh, qué gozo y qué dicha Oh, qué gozo y qué dicha Mira por nuestro Señor Y las glorias haremos cantándole al Salvador Dios viene pronto en las nubes a nuestro Rey A su Patria Celestial En donde ahí viviremos Por toda la eternidad Cuando Cristo apareciera Dios viene pronto en las nubes a nuestro Rey Y a su Patria Celestial Y a su Patria Celestial Y a su Patria Celestial Por toda la eternidad Dios viene pronto en las nubes a nuestro Rey Y a su Patria Celestial Y a su Patria Celestial Dios viene pronto en las nubes a nuestro Rey La gente se burla de mí Que sirvo al Dios de verdad Mas yo me gozo en ti mi Señor Si me desprecias Cristo me ama A consuelo Que prende su mano En la tempestad Qué hermoso El vivir con Cristo Que me da ר Herzl Que importan las burlas Que importa el sufrir Y yo con Cristo Me siento contento Sabiendo que soy Un hijo del Rey Música Yo siempre con Cristo quiero vivir Te viven feliz y confiado Andando en su camino de dicha y amor Ya nada me falta, lo tengo todo Estoy confiado, siempre con Cristo yo viviré Que hermoso es vivir con Cristo Que importan las burlas, que importa el sufrir Y yo con Cristo me siento contento Sabiendo que soy un hijo del Rey Música Un mandato divino escrito en su libro dejó A todos sus hijos que con su sangre compró Para que pudieran llegar al cielo Que el rostro glorioso pudieran ver Seguir la paz con todos y la santidad Que el rostro de Cristo podrán mirar Que el glorioso ese día será Para los santificados Y que se guardaron en santidad Música 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 A él le fue dado También le fue chico Música 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 A él le fue dado A él le fue dado También le fue quitado Pero él confiaba en Dios Música Música Y sus riquezas Fueron multiplicadas Música Porque su fe Estaba puesta en Dios Música Música Aunque yo sufra Música 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 Firmes en Cristo, nuestra clave la fe Sigamos adelante sin mirar atrás Sabiendo que Cristo con nosotros va No hay por qué temer, Cristo es nuestro capitán Cristianos, valientes, caminemos con valor En este fiel camino no importa la aflicción Sigamos el ejemplo de aquellos que se guardaron fieles en la batalla Obteniendo el triunfo en Dios nuestro Señor En la batalla Cristo es nuestro escudo Vayamos confiados, soldados de Dios Como David, entiendo al gigante Siendo yo voy en el nombre de Jehová Cristianos, valientes, caminemos con valor En este fiel camino no importa la aflicción Sigamos el ejemplo de aquellos que se guardaron fieles en la batalla Obteniendo el triunfo en Dios nuestro Señor Obteniendo el triunfo en Dios nuestro Señor Yo siento un gozo Muy dentro de mi alma Que solo con cantos lo puedo expresar A mi Dios eterno Que vino a salvarme Le traigo este canto Que por toda mi alma Que por toda mi alma le dejo entregar Mi canto y a Cristo Quiero siempre darle Cantarle y honrarle Con el corazón De mil melodías Te traigo a sus plantas Se retene al cielo El trono de Dios Oh que hermoso es Cantarle a mi Dios Pues solo el es digno De gloria y Dios Por eso lo que existe Todo lo que respira Mira aquí en esta tierra Debemos cantarle A mi Dios A mi Dios de amor Mi canto y a Cristo Quiero siempre darle Cantarle y honrarle Con el corazón De mil melodías Que traigo a sus plantas Se retene al cielo El trono de Dios Con pasos firmes Yo voy caminando En este camino En este camino Que llevan A canar No me detengo Sigo hacia adelante Pues yo voy confiado Que Cristo Conmigo va Así es el hijo Que guía a su padre Se siente confiado Se siente confiado Con el al caminar Yo soy el hijo Cristo es mi padre Y siempre en su camino Quiero caminar Él va conmigo Lo siento a mi lado Y lo más hermoso Será que de su mano Podré llegar A la ganancia celestial Hermano querido Vayamos adelante Con nuestra mirada En las cosas de Dios Mirando hacia arriba Donde está Cristo Y en donde por siempre Por él viviré Es la confianza Que tengo en mi Cristo Que un día su trono A mí me llevará Yo soy el hijo Cristo es mi padre Y siempre en su camino Quiero caminar Él va conmigo Lo siento a mi lado Lo más hermoso Será que de su mano Podré llegar A la ganancia celestial Desde pequeño Yo sirvo a Cristo Tengo el hermano El niño Samuel Vivía en el templo Sirviendo a Jehová Pues para su servicio Su madre lo ofreció Un llamamiento del cielo Se escucha Pues él no sabía Que era Jehová Él nace el lote Él y le declara Que era Jehová Que a él le llamara Diciendo Samuel Señor Eme aquí Siendo Samuel Un gran profeta De Jehová Samuel creció Y Jehová fue con él Y en donde por siempre Jehová lo prosperó Sabiendo todo Sabiendo todo El pueblo que es Samuel De Jehová De Jehová Tiendo Samuel Un gran profeta De Jehová De Jehová Si yo Eme aquí De Jehová Música Como el Señor, los que le negaron, no aceptando su evangelio, para ellos sería terrible serán. Música En el infierno, un lago de fuego, eterno castigo, para ellos era, porque no creyeron en Jesucristo, y no aceptaron palabra de Dios. Música Música En el infierno, un lago de fuego, eterno castigo, eterno castigo, eterno castigo, eterno castigo. Música Para ellos era, porque no creyeron en Jesucristo, y no aceptaron palabra de Dios. Música 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 Música